Vamos a tratar de dar un apoyo como ya el año pasado se hizo, tratando de regar el camino, de mantener los espacios verdes para que el que quiera venir y pasar un buen rato esté en las condiciones dadas para eso. Regar el camino, podemos cortar el pasto, la plaza está muy linda, está hermosa la plaza, ha cambiado. Y ese es el apoyo que le damos a la Comisión, más allá de que una mano entre todos los vecinos de acá de Berlín. Para el que quiera venir a pasar el día o un rato a la tarde, ¿no? Sí, se extiende a veces, se sabe extender hasta la noche, porque hasta no hemos quedado al baile después de la noche, así que mañana, tarde y noche. Hasta que las velas no ardan, como se decía antes. Bueno, el vice de la Comisión. ¿Qué tal, cómo le va? ¿Cómo anda todo? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, esperamos a todos, desde Salto y la zona, bate un buen servicio de cantina, como ya dijo acá el delegado, un buen espacio verde para pasarla bien. Y esperemos que vengan todas las familias y que la pasen lindo. Un día de campo en un lugar bárbaro. Espectacular. La tranquilidad. Bárbaro. Bueno. Esperámoslo todo. Muy bien. Y desde Cultura, César, ¿cuál es toda la apoyatura? ¿Cuál es la programación? ¿Espectáculos? ¿Demás? ¿Cómo está todo previsto? Bueno, esta tercera edición de la Tortita Negra parece que vamos a tener buen tiempo. El pronóstico, así lo dice, el año pasado se extendió muchísimo, se hizo en diciembre. Está prevista también para mucho antes, pero bueno, por cuestiones del clima, se fue postergando. Parece que este fin de semana va a estar muy lindo. La idea es arrancar a las 12 del mediodía, ya con todos los feriantes instalados, música, cantina, y desde luego el concurso de Tortita Negra. Vamos a tener un jurado especializado, especialista en cocina, y apostando siempre a nuestros artistas, que van a estar desde el escenario, a partir de las 15.30, ya luciéndose como ya no tienen acostumbrados. Algo que me preguntaba recién, íntimamente, el tema del concurso de la Tortita Negra, ¿hay que fabricarla ante el jurado, o se trae hecha, cómo es? Curiosidad. Se hace cada uno en su lugar, porque es muy difícil tener una infraestructura para poder cocinar acá, pero sí el jurado va a estar conversando y evaluando el producto terminado, y conversando con cada uno de los cocineros, de los panaderos, para hacer la evaluación. César, cuando hablaste de los feriantes, ¿te referís a la gente que habitualmente hace la feria de emprendedores, o es una feria abierta esta? Van a estar los emprendedores, como siempre nos acompañan en todos los eventos, y ya he anotado algunos otros artesanos, les pedimos por favor a los feriantes que se inscriban, porque si bien el predio es grande, hay un espacio delimitado para eso, así que pasen por la dirección de cultura para inscribirse, así pues es una cuestión organizativa. Perfecto. En cuanto a los espectáculos, ¿tenés ya toda la grilla armada, confirmada? Está la grilla armada, tenemos el cuerpo de baile del Ángel, los chicos que bailan danza tango, Guapas, el elenco que viene trabajando muy muy bien de danzas españolas, Cristian Piras va a estar cantando, Úparo va a estar, Ferron, va a estar Zuni Machado, cerrando la noche con folclore también. La grilla es larga, va a haber espectáculos toda la tarde, y bueno, todo está dado para esperar el domingo. Buenas tardes, los esperamos a todos, y toda la gente de Salto y de la zona que vengan, que traigan reposera, que vengan para estar cómodos con el mate, y pasarlo a todos en familia, los esperamos con los brazos abiertos. Va a haber todo. Bárbaro, y los chicos a poner el lomo, en lo que haga falta. Lo que haga falta, y que vengan la gente, que nos acompañe. Bárbaro, bueno. Acá vamos a estar de asador, así que espero que haga muy buen día. Va a haber que macarse lindo, me parece. Va a haber que macarse lindo, ¿eh? Bueno, bárbaro. Va a haber también gente de la banda, tocando, con los chicos, y además dando talleres de música. Ah, qué bueno. Sí, por todo el predio van a estar compartiendo instrumentos y música con el público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!